Prendimos uno y se quedó el olor De la verde me cae con tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de pala y el culo me presume Uy, me veo posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste, espero que lo baje Ya tengo chambea, cuidado, no se dispare